Si tuvieras que compararte con algún futbolista famoso, ¿qué nueve sería? A ver, Martín, yo me asocio mucho con Guanchope Ávila. Soy como... ¿Lográs, Martín, el Ronaldo del Barcelona? Pero sin los goles, sin la calidad y sin los movimientos. Y ahora, ahora, ¿no? Claro, y ahora. Pospandemia, pospandemia. Yo me estoy riendo por los comentarios. Igual te hizo que esto es mentira, Martín. No lo mates, es cool. ¿Lo puedo decir, Cobra? ¿No te vas a lojar? No, a ver, Cundale, a ver. Chanchope. No, pero ese es el más suave igual. Bueno, ese es el más suave no fue tan fuerte. Podía ser peor, podía ser peor.